Buenos días a todos. Es un honor estar aquí ante ustedes, que son ustedes directores de centros y presidentes de asociaciones, esta comunidad de formación profesional que tiene un enorme potencial. Ayer las presentaciones fueron muy interesantes y nos hacen pensar, sobre todo desde la perspectiva del gobierno, porque cada vez juega un papel más importante la formación profesional en ayudar a todo lo que vimos ayer, incluidos unos conceptos muy innovadores, por ejemplo, el aprendizaje precoz, la idea de aumentar los conocimientos acerca de los pueblos indígenas y la idea de unir tanto tradición como comunidad. Lo que también me resultó interesante y también relevante, cara a los valores en los que nos centramos en los gobiernos para promocionar mayor acceso a la formación técnica y profesional. El método tradicional es construir cuantas más instituciones mejor. Pero conceptos innovadores como las microcredenciales ofrecen mayores niveles de acceso y equidad. Y en estos foros donde hablamos de unas innovaciones enormes y profundas que siguen sin poder establecerse en todo el mundo, igualmente importante ayer fue el énfasis en promocionar la tecnología como un motor clave y a la vez abordar otros valores como la equidad. Todos esos valores son universales incluso en el contexto de la migración. La idea de promocionar estos valores a través de la innovación que tiene que ocurrir dentro del contexto de la EFTP es algo crítico. Eso me lleva a algunos de los desafíos que se mencionaron ayer y la incertidumbre de las oportunidades en el mercado laboral, los desafíos que esperamos, el problema con el estigma de la EFTP en el contexto de África Oriental, donde los padres normalmente promocionan la educación universitaria y donde la sociedad también considera la educación universitaria como la más importante. Otros temas que se debatió ayer, pues por ejemplo, este desafío de promocionar una relación entre el sector privado y las instituciones de educación y formación técnica y profesional para poder determinar los caminos a seguir para un empleo digno. Luego las cuestiones relacionadas con la pandemia de COVID y la situación de la interrupción de, por ejemplo, las cadenas de valor que ha afectado a los mercados y todos los tipos de comercio. Como esto tiene un papel cara a la necesidad de la EFTP de ofrecer una respuesta dinámica a todo lo que hacemos. Tengo dos pensamientos en mente cuando hablo de la migración hoy. Y el primero es para poder unir el espíritu de gobierno y tratar los problemas que estamos viendo. Tenemos que pensar en que podríamos pensar en otro modelo para promocionar una asociación o un partenariado entre el sector privado y las instituciones de EFTP y así promocionar esa accesibilidad y calidad para todos. Pero yo creo que tenemos que centrarnos dentro del contexto de los mercados. Porque tal y como hemos evolucionado, hemos intentado crear asociaciones entre el mercado, el sector privado y las instituciones. Y eso es difícil porque el sector privado es exclusivo y se orienta hacia el beneficio, por supuesto. Por lo tanto, es difícil para el sector privado diversificar sus inversiones y mirar a largo plazo. Pero yo creo que desde la perspectiva del gobierno, en un entorno en el que creamos mercados, creamos cadenas de valor, podemos quizá centrarnos en algunos sectores como llamamos capacitantes, por ejemplo, la logística, el transporte. Y otro aspecto más importante donde tenemos que centrarnos en atención son los mercados en sí. Para mí, ese es el paso que tenemos que dar, sobre todo en el contexto de la Comunidad del Este de África. ¿Por qué lo digo? Porque lo que estamos viendo es increíble en el contexto global. El Congo está a punto de unirse a nosotros, que añadirá una población total de casi 300 millones de personas. Es decir, que seremos como Estado federado el cuarto en el mundo. Tras China, los Estados Unidos, la historia, pues, ha necesitado 100 años para llegar a este punto. Pero lo importante es aquí, con 5 millones y medio de kilómetros cuadrados, lo que está ocurriendo en la Comunidad de África Oriental es una gran transformación. Parecido a lo que existía antes de la colonización, donde no existían las fronteras. Y en este contexto, esta capacidad y la población tan diversa, los jóvenes que representan al 70% de toda nuestra población. Por lo tanto, nos hemos convertido en una proposición de valor para los mercados y donde los mercados creen que va a haber prosperidad. Y dentro de este contexto, nosotros también nos centramos en las cadenas de valor específicas, como por ejemplo la cadena de valor de los textiles, desde la producción de los textiles hasta la creación de moda. También el sector de la automoción y el transporte, tenemos, como he dicho antes, 5 millones y medio de kilómetros cuadrados. Eso nos convierte en una zona gigantesca. Estamos mirando maneras de atraer nuevas industrias también a África Oriental. Por ejemplo, el sector farmacéutico y el sector del cuero también. Muy bien, pero queremos un desarrollo inclusivo. Por lo tanto, nuestros esfuerzos a nivel político tienen que también promocionar un nivel de inclusividad y crear oportunidades para todos los ciudadanos de África Oriental. También muy importante a nivel de valores promocionar la resiliencia de los sistemas de mercado. Sigo hablando mucho de los sistemas de mercado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quiero decir algo muy importante. Porque son los mercados que determinan el éxito de los programas de EFTP. Son los mercados que determinan la certidumbre de la inversión en las instituciones de EFTP. Y son los mercados que determinarán el éxito de estas asociaciones entre el sector privado y las instituciones. No me refiero a la sostenibilidad, sino a la rentabilidad. Y la EFTP tiene que ser rentable también. Bien, la EFTP tiene muchas cualidades. Nosotros estamos transformando el mundo de la educación. Tenemos muchos conocimientos, investigamos mucho. Y todo lo que hemos mencionado ayer acerca de las microcredenciales, por ejemplo, y todos esos conocimientos que tenemos, tenemos que encontrar maneras de relacionar todos los distintos agentes interesados en todo este campo. Y clave, allí son los mercados. Y nosotros tenemos que tener la capacidad de promocionar intervenciones en los mercados, en las cadenas de valor, tan sencillo como ir a un supermercado y ver los distintos productos que están en los estantes y relacionar lo que hemos visto con el trabajo que hacemos en la EFTP y ver en qué sectores nos podemos meter, que podrían ser sistemas tecnológicos para mejor la producción de distintos productos que vemos en el supermercado. Al estar en el gobierno, yo veo eso como una avenida posible para la transformación. Eso me lleva a mi segundo punto, que tiene que ver con la relación entre la migración y un trabajo digno. En nuestro contexto, el contexto de la África Oriental, es llamativo que casi siete millones de personas se emigran dentro de nuestra zona. Es una migración interior y es llamativo porque este patrón de migración se ha duplicado recientemente. Y ahora hay más mujeres que emigran que hombres, y con razón. Las mujeres son comerciantes profundas y realmente ofrecen muchas plataformas de comercio dentro de nuestro contexto, el contexto de la África Oriental. Son dos millones de personas que están promocionando pequeñas industrias dentro del contexto de la comunidad de África Oriental. Eso es muy emocionante porque al final estas personas podrían convertirse en socios para esas nuevas fronteras de la transformación de la EFTP. Y cómo podemos relacionar las capacidades de EFTP a altos niveles de productividad. Y así crear este enlace entre la política gubernamental actual y la política regional a nivel de la EFTP. Y esta posibilidad de promocionar unos trabajos dignos para los jóvenes y sobre todo para las mujeres. Eso me relaciona a lo que ha ocurrido en el contexto europeo. Si lo entiendo bien, en tiempos medievales, la migración formaba una parte integral de los sistemas de EFTP, es decir, los aprendices que se llamaban journeyman, entonces tenían que aprender durante tres años y moverse por distintas zonas. La migración es clave para esto. Alguien ayer... Nosotros somos un mundo. No nos pueden dividir los océanos. Y es importante comprender también que la plataforma comercial es global. Las cadenas de valor son interdependientes. Entonces, el camino de la EFTP a través de la migración es esencial para promocionar altos niveles de migración. Así vamos a poder encarar los desafíos relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible. Porque lo que afecta, por ejemplo, las cosechas en un país de África Oriental también va a afectar a otros países de nuestra comunidad. Incluso si queremos, por ejemplo, conservar las aguas, las aguas que empiezan aguas arriba en un país, pero luego aguas que son utilizadas río abajo en otro país para regar las cosechas o para dar agua a los animales, es, por supuesto, algo crítico para el bienestar de todos. Y la migración tiene un papel ahí porque tenemos que alinear las normas profesionales y la promoción de centros de excelencia. Eso es lo que está haciendo la comunidad de África Oriental. Imaginemos un joven de Tanzania, por ejemplo, que llega a los puertos de Mombasa y que tiene un certificado de soldadura submarina nivel 2. Qué maravilloso sería que se le reconociera su certificación en cualquier país de nuestra zona. Porque distintas comunidades, distintos ciudadanos tienen que alinear posiciones para que haya reconocimiento entre las distintas comunidades. De hecho, eso es muy alentador. Y la posibilidad de las cadenas de valor del mercado y cómo la comunidad de África Oriental haya puesto en el centro la migración como algo clave para promocionar el comercio. Y esto lo apoya una unión aduanera que acerca las oportunidades de comercio entre los distintos estados. Socios, recientemente, también hemos empezado a reducir los aranceles entre nuestros países. Eso es muy importante porque si hay esa reducción de aranceles, quiere decir que las comunidades de la África Oriental están en un buen lugar. Lo que también es preocupante para los directores de centros como ustedes es valorar aún más, por ejemplo, el contexto del mercado común. Para nosotros el mercado común es una parte integral de la prosperidad y la competitividad y la movilidad de la población. También está relacionado con eso porque cuanto mayor la diversidad, mejor serán los resultados de la innovación y la eficiencia en el contexto de la prosperidad. Son estos cambios políticos importantes que hacen que la comunidad de África Oriental sea un lugar muy interesante para la inversión, la inversión europea o de otros lugares. La migración ha funcionado desde tiempos muy remotos y ahora tenemos que incluir la migración en el contexto de mercado. Quisiera cerrar agradeciéndoles. Sé que aquí tengo 20 directores de Kenia aquí conmigo. Por favor, pónganse en contacto con ellos porque realmente son buenos contactos. Tenemos unos prototipos excelentes en África Oriental. Hay muchas relaciones, por ejemplo, entre los centros de formación profesional de Kenia y los centros de formación profesional de Canadá. Todo eso para promocionar un alto nivel de diversificación, de compasión humana y de cómo resolvemos conjuntamente nuestros desafíos. Les deseo todo el éxito posible y les pido que busquen asociaciones patenariadas con Kenia. Muchísimas gracias.